Tampoco, ¿no? A que no sabías, Martín, pon mucha atención ya que tu rehabilitación no fue la mejor. Dejaste todo inconcluso y vamos a conocer qué es lo que pasa si hacemos lo que Martín hizo. Vamos de vez en cuando y no acabamos con estas rehabilitaciones después de una lesión. Queremos dar la bienvenida a Emilce Bermeo, ella trabaja en fisioterapia y en rehabilitación. Mi querida Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Cuéntanos un poquito por qué es importante la rehabilitación. Ya, bueno, la rehabilitación es importante por varios puntos. Cabe recalcar que no debería solamente realizarse con el objetivo de rehabilitar después de una lesión, sino también como método de prevención, ya que nos ayuda a que el paciente tenga un mejor estilo de vida y que, pues, se recupere prontamente de la lesión. Es importante porque si no se realiza un abordaje adecuado o una rehabilitación adecuada, ¿qué sucede? Hay limitación de los rangos de movimientos del paciente, encontramos disminución de la masa muscular, alteración en las actividades de la vida diaria de nuestro paciente, haciendo que se limite absolutamente todo. Y una buena rehabilitación lo que va a ayudar es que el paciente se pueda reincorporar a sus actividades normales y, pues, que no tenga más repercusiones en su vida diaria. Tú nos comentabas al inicio que no solamente una persona que tiene lesiones tiene que hacerse esta rehabilitación. No sé si todas las personas que practicamos algún deporte, sea el que sea, somos candidatos para realizarnos la rehabilitación. Y cada cuánto tiempo en una persona que no tiene lesión es importante. Bueno, pues, realmente lo que es la fisioterapia se basa en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones del sistema musculoesquelético. Entonces, no solamente las personas que tengan una lesión necesitan una rehabilitación, por así decirlo, sino también, digamos, los deportistas que se encuentran en élite, en altos rangos, para disminución de las tensiones musculares. Las personas naturales como somos nosotros a veces esperamos a que el dolor se vuelva demasiado fuerte para poder acudir a una rehabilitación o al médico, por así decirlo. Y, pues, no hay que esperar tanto. Lo recomendable es que por lo menos una vez al mes se realice una descarga muscular en pacientes de élite, en pacientes deportistas de rangos altos y en pacientes que realizan, digamos, gimnasio o cosas así, de igual manera. O sea, que se realice una descarga muscular porque la descarga muscular ayuda muchísimo a lo que es que el músculo tenga mejor percepción. O sea, previene la lesión. Exacto. Y que el músculo tenga mejor percepción de la fuerza para que logre crecer. Ah, mira tú, súper importante lo que nos está contando ahorita, Emilce. Y ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona que tuvo una lesión, pues, no concluyó con toda su terapia? ¿Y cuáles son, no sé, las partes del cuerpo que más podrían sufrir si nosotros no realizamos la rehabilitación correcta? Ya, por lo general, las lesiones que son más comunes en el cuerpo son las lesiones del tobillo, los desguinces del tobillo, las artropatías, las... por lo general, los desguinces y las lesiones. Sí, continúa. Y las lesiones de... Estamos haciendo un pequeño cambio en este momento, pero tú continúa. ¿Sí? Sí, acá. Vamos a cambiar de termo nada más. Ok. Es que aquí tenemos al candidato, le cuento qué dejó ahí. Este de aquí es de que me duele todo esto ahí. Que le saque la rodilla. Solo la media nomás. Que le saque la media, dice. No, no, ahí, bueno. Un poquito más bajar nomás. Ya, a ver, ¿cómo está Martín? Ahí me duele, ahí. Sí, bueno, yo tuve un desguice grado 2 en el tobillo, entonces ahí está medio inflamado. Ya. Sí, se nota. ¿Hace qué tiempo más o menos fue la lesión? Hace dos meses, pero... Y dejó ahí, inconclusa. Así que un jalón de orejas. Ajá. Y corrí la 10K el sábado. Y con razón la inflamación, entonces. Sí, lo que pasa es que cuando, digamos, no se hace una rehabilitación adecuada, los rangos de movilidad del tobillo, en este caso, se disminuyen, el músculo se tensa generando compensaciones, y esas compensaciones generan lesiones a futuro. Vágame doler. Es que claro, el dolor, el dolor, el sanación. Pero si una persona, si una persona deja inconclusa su rehabilitación y decide retomar, como Martín, malcriado, así después de dos, tres meses, ¿existe algún inconveniente? O sea, ya como que, ya le queda alguna consecuencia, alguna secuela. O sea, secuela, secuela no, pero el tiempo de recuperación va a ser un poquito más tardado que al abordar inmediatamente, porque... Es que sí es importante también, o sea, es que las sesiones, ¿no? A veces sí, ser constante en las sesiones es complicado, que es lo que me pasa a mí. Aquí atrás, no sé cómo se llaman estos tapesitos, no sé cómo se llaman. Y cuéntanos un poquito cuál es la función que realizan. Tenemos aquí lo que es... Pero es que tardísimo eso necesitaba yo para el sábado, jefa. ¿Por qué ponen ese tema el viernes? A ver. Oye, venías lesionada, entonces por eso lo trajimos. Sí. Bueno, tenemos aquí lo que es la cinta kinesiológica, kinesiotep o vendaje neuromuscular, que se utiliza con diferentes fines, sin embargo, la evidencia científica no es suficiente. Ya, vamos a colocar el vendaje que yo considero que realmente sí funciona y que es el de drenaje. Para ayudar a drenar la zona, en este caso tenemos un poco de inflamación, va a ayudar a disminuir esa inflamación. Lo difícil es después quitarse eso, así que se lleven los vellos. Exactamente. Es que es dos en uno, te hace depilación. Exactamente. Por eso lo que... Salió en la secca, cremita también hace falta. Yo no quería hacerte quedar mal, Tintana, ya que tú lo dijiste, ¿qué pasó con la cremita, Marcin? La cremita, ¿qué pasó con la cremita? Salió de la ducha y no se puso nada seco ahí. A ver, cuéntanos un poquito de este tape que vas a colocar. No es que todos podemos coger y colocarnos como creemos o como pensemos, ¿no? Muchas personas piensan que el tape es, como quien dice, una venda milagrosa, que me va a ayudar a disminuir el dolor, pero así al instante. Es mentira. Más tiene un efecto placebo, causando que el paciente, digamos, sienta esa estabilidad de que tiene algo que le está sujetando y que prácticamente le ayuda de esa forma. Por ejemplo, dentro de mi ignorancia, yo cuando iba a correr, o sea, el sábado que corrí, no sabía si vendarme o no vendarme, tenía que haberlo hecho, no tenía que haberlo hecho, porque a veces creemos y también tenemos la idea de que entre más apretado sea el vendaje es mejor y en realidad estamos cortando la circulación y eso. Cuéntanos todos los mitos y verdades y los errores que cometí al haber corrido. Ya. Ya cometiste un error al haber corrido, sin haber terminado la rehabilitación. Que la jefa me pone esos temas de lunes ya cuando corrí. Bueno, la importancia del vendaje es brindar estabilidad a la articulación y pues, por supuesto, después de haber tenido un esguince de tobillo, es súper importante haber, por lo menos, puesto un vendaje de estabilización, pero no limitación. Eso es lo que hace específicamente esta cinta. Digámosnos, dé estabilidad a la articulación, pero no limita el movimiento, que es súper importante. Es lo que tenía que haber hecho. Exactamente. Es lo que se debería haber hecho, no solamente con esta cinta, sino también se puede ocupar una cinta de venda elástica. Pero claro, pero nosotros sin saber, como decía Martín, cuál es la presión que debe tener o cómo podemos medir. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, esta cinta lo que se debe ocupar es un porcentaje. Un porcentaje de estiramiento para que cumpla con la función de estabilizar. Entonces, el porcentaje de estiramiento que debe tener para estabilizar es del cincuenta por ciento. No, pero ahí claro, ahí tiene que hacerlo un experto. Y esta gente, yo iba a decir, este tipo de vendaje es mejor que traiga un experto porque saben cómo colocarlo. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Desde dónde, ajá. Ahí depílele, así, guay, para ver. Me pusieron este vendaje cuando me lesioné y quitarmelo fue doloroso. Pues es que realmente el vendaje dura aproximadamente de cuatro o cinco días. Y si no te bañas, sí te duran unos seis, siete, quitar. Exactamente. Ahí me veo. Con la piel seca, así que si le vemos siete días, ya sabemos qué pasó con mi pini. Es que ya arrancó el verano y cuando arranca el verano se me pone seca. Regale una cremita. Ya, este tipo de vendaje que estoy aplicando es con el objetivo... ¿Cómo quiere que me ponga así? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Con el objetivo de disminuir la inflamación, ¿ya? Porque ayuda a drenar el líquido que se aumenta ahí en esa zona al momento de que, digamos, ocurre la lesión. Pero después de esto debería él, o sea, finalizar su rehabilitación. Por supuesto que debería finalizar. Escuchas, quinta, no escuchas. ¿Me la vas a apagar? Realmente... ¿Esto tiene seguro? Realmente en la etapa final del esguince de tobillo se trabaja más bien lo que es la estabilidad, el equilibrio y la fuerza. ¿Para qué? Yo lo hago en mi casa, eso sí lo hago yo en mi casa. Yo solito me estoy haciendo la rehabilitación con esa... Se me fue el nombre de esa pelotita donde uno se para. Ya. Y eso sí me ha ido bien, pero cuando viajo se me inflama, sobre todo en el avión se me inflama bastante. Claro, tanto tiempo sentado con las piernitas colgadas. Lo recomendable es que, digamos, se mantenga la elevación del pie cuando se está mucho tiempo en una sola posición. En que el piecito se quede elevado a, como quien dice, a la altura del corazón. No más, no menos. Porque a veces creemos que chuta, si elevamos la pierna bastantísimo, el líquido va a bajar de una. Pero es mentira. Y ya que está aquí, le está viendo a mi jefa, ¿cuántos días de reposo? En el Caribe, ¿no es cierto? ¿Me está visitando en el Caribe? ¿Cuántos días de reposo en el Caribe? Y que el programa pague todo. Y que el programa pague todo, por supuesto. Yo soy experta, especialista, digo una vez. ¡Qué buena tejida! Sí, mire. Claro, es que no cualquier persona puede hacer eso. Obviamente tiene que ser alguien que sepa, porque qué conocimiento nosotros tenemos para hacer eso. Yo ni una curita puedo ponerme bien que siempre la pego mal. Siempre me queda sobrando y todo, ¿no? Ahí logramos adherir el producto a la piel. Y no es apretado, uno creería que es como para que la apriete. No, no, en realidad no. No, no aprieta. Es que dice que al 50% es la presión. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias a Emilce Bermeo por habernos acompañado el día de hoy y haberle ahorrado también a Bertín. Cuando ahorró, gracias. El tape, ¿cómo se llamaba? Tape. El tape. Quinesio tape. Quinesio tape, ya, ahorrado. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto es por eso? Este cruce es después de pausa comercial. Muchísimas gracias a Emilce por haber estado junto a nosotros el día de hoy, darnos todos estos consejos y no haga lo que Martín Quintana hizo. No deje a medias la rehabilitación, que es súper importante y también aprendimos el día de hoy con Emilce que no solamente cuando tenemos una lesión tenemos que ir a hacer rehabilitación, fisioterapia, sino que todas las personas que realizan ejercicio se deberían hacer. Se llama las descargas de esas descargas. Descargas. Yo no me he dicho, Dios mío. Ese ácido láctico se queda ahí y comienza a hacerse fósil ahí y duele. Si es que no lo hace, duele esas descargas. Muy bien. Ya lo sabe. Muchísimas gracias a Emilce. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. Me pongo esta parte.